Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy pues vengo con un nuevo video para el canal y bueno, pues quiero primero darle las gracias e invitarlos a que se fijen en la nueva imagen del canal. Pues el día de hoy, al momento de la subida de este video, he recibido una contribución, un regalo por así decir, de un gran amigo y suscriptor del canal que pues nos ha hecho una bonita imagen, ¿no? Para cambiar la imagen del canal, ¿no? Así que quiero que la vean y no me den su opinión. Ahí me agradó bastante, la cambié por la que tenía, pues la que yo hice estaba demasiado simple. La hice, creo que en 10 minutos cuando me decidí a crear el canal, así que bueno. Esta está mucho mejor, está mucho más bonita y pues bueno, le mando un gran saludo y también quiero darle las gracias, ¿no? A nuestro amigo Alfredini que nos ayudó con esta imagen, ¿no? Para el banner del canal. Y bueno, pasando con el tema ahora del video, pues yo quiero pedirles disculpas porque la verdad había prometido este video para un poquito antes pero la cuestión del tiempo, no, la verdad no, no he podido mucho, ¿no? La verdad es que aquí con este problema que estamos teniendo todos está un poquito complicada la situación, ¿no? Me volvió, me tocó volver a trabajar y ya y todo, entonces no he tenido mucho tiempo pero bueno, aquí estamos, ¿no? Para hacer más contenido. Bueno, vamos a iniciar y vamos a iniciar con lo que es el tema principal que son las cartas de batalla, ¿no? Como lo habrán visto ya en el título del video. Ahora, lo que voy a hacer es enseñarles todo acerca de las cartas de batalla, todo. Donde conseguirlas, cómo fortificarlas, la manera más adecuada de subirlas, la importancia de los niveles, ¿no? Tanto nivel de carta como nivel de habilidad y bueno, en sí, todo. Vamos a ver primero en cómo conseguirlas, ¿no? El cómo conseguirlas, pues es fácil, ¿no? Como siempre digo, ¿no? En los puntos principales es la invocación. Bueno, nos vamos a la partida de invocación y en la partida de invocación vamos a poder gastar nuestros rubíes para obtener cartas de batalla, ¿no? Eso lo sabemos de memoria, así que bueno, pues vamos a verlo. Como bueno, aquí tenemos, ¿no? A veces hay cartas, ¿cómo es? Especiales, ¿no? De evento como lo tenemos aquí, ¿no? Para obtener la carta de cero y de lady cero. Que bueno, ya hablaremos un poquito después de ellos, ¿no? Aquí tenemos el evento de béisbol, donde también podemos ver la carta de Vanessa y la carta de Shermy, que son los personajes que han salido ahorita, ¿no? Entonces, la manera más sencilla y todo es aquí, ¿no? Obviamente vamos a tener que gastarnos nuestros rubíes para esto, pero bueno, lo vale, la verdad lo vale. Porque hay cartas muy buenas, ¿no? Y hay cartas que salen que son de eventos que son bastante buenas, ¿no? Como fueron el evento de Atene en el País de las Maravillas, perdón. Y también el evento de verano, ¿no? Así que, pues hay cartas que son buenas. Vamos a ver, en esta de aquí, ¿pueden estar aquí? No, no creo que no haya salido nada, ¿no? Solamente tenemos las cartas normales y las cartas especiales de los personajes, ¿no? Sí, la verdad aquí este es el mejor set que podemos conseguir, como ya saben, pero bueno. Es una información que ya se les daría más adelante. Bueno, entonces esa es la primera opción, o la primera, como decir, la primera forma de conseguirlas, ¿no? La más rápida y la que todo el mundo conoce. La siguiente manera va a ser para las cartas set, ¿no? Para las cartas option, ¿no? Las verdecitas, ¿no? Ya puedo ver por así decirlo, ¿no? Para eso nos vamos a ir a la tienda de compra-venta. Y vamos a ir a la compra-venta de cartas. En donde tenemos dos opciones, ¿no? También tenemos aquí las cartas moradas, que son las cartas especiales, ¿no? Pero nos vamos a entrar en las sets, que son las más importantes, pienso yo. Aquí tenemos cartas poderosas, como por ejemplo esta, que es muy poderosa la carta de máxima, ¿no? Y la carta de kai-kula, que también es bastante poderosa, ¿no? Que nos da cooldown, que es lo que nos permite hacer nuestras habilidades de nuestros personajes más rápido, ¿no? Sería esta de aquí. Entonces, ¿cómo funciona, no? Ustedes seleccionan la carta que quieren. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, ya. Esta que la verdad la había querido desde hace tiempo. Pero creo que no tengo material para cambiar. Bueno, el caso es que seleccionan ustedes una carta que deseen, que quieran. Pero van a tener que cambiarlas. Entonces, van a tener que cambiarlas, ¿no? Por seis cartas de las que ya tienen en su inventario. Y después le dan a OK. Y van a obtener la carta que han escogido, ¿no? Si bien es bastante caro. Sale bastante caro, la verdad. Pero no es malo, porque se puede obtener cartas buenas así. Y les voy a dar el truco para obtenerlas, ¿no? Así que no se me alteren todavía. Lo mismo pasa con las especiales. Solo que aquí tienen que cambiar nada más cinco. Por ejemplo, yo, veamos, un personaje que tenga y que no tenga su carta. Creo que todas, creo que tengo de todos, la verdad, de los que tengo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de esta lluvia. Y ustedes van a tener que dar cinco cartas de estas de las suyas para lograr. Ah, no, cuatro nada más. Para lograr cambiarla, ¿no? Como lo pueden ver ahí, le dan a OK y la van a obtener, ¿no? Esa es otra forma de obtener cartas de batalla. ¿Cómo más vamos a obtener cartas de batalla? Pues puede ser en eventos especiales. Como ahorita está el de béisbol, ¿no? En eventos especiales como el de béisbol. Déjenme, déjenme nada más voy a... Al registro de accesos. Y como verán, ¿no? En el de béisbol nos dieron esta carta, ¿no? Ah, y no es la primera vez. Hay bastantes veces en las que ya nos han dado cartas así también. Y es otra manera en la que podemos obtener cartas, ¿no? Una manera más, ¿no? Vamos a obtener cartas también, si es que están registrados en un gremio Y el gremio está más arriba del nivel 15 Pues van a poder entrar al gremio Y van a poder entrar a la tienda de gremio, ¿no? En la tienda del gremio Ustedes van a poder cambiar sus monedas de gremio O sea, estas Por tickets de cartas, como ven aquí Y van a obtener lo mismo como que fuera un banner, ¿no? Las mismas cartas, solo que no hay las especiales Pero hay cartas buenas, ¿no? Como esta Ahí la carta que ya les mostré antes de los hijos de Roguel Que es bastante buena Bastante buena, la verdad No sirve con los críticos, así que es buena Y sí, pueden cambiarlo, ¿no? O a su vez, si quieren peleadores Si están iniciando y tienen las suficientes monedas Pues pueden escoger también Tickets de peleadores, ¿no? Claro que obviamente no les va a salir jefes ni nada, ¿no? Pero hay algunos peleadores de 5 estrellas también Aquí lo mejorcito es Shermica Aquí también ya está, ¿no? Así que bueno Si les interesa pueden estar ahí también Pueden verlo también, ¿no? A ver, ¿cómo más vamos a obtener cartas de batalla? Vamos a irnos a... Aquí a la arena Y nos vamos a ir en específico a la liga ¿Sí? Vamos a ir a la liga En la liga Ustedes también van a poder cambiar las monedas de la liga Por tickets, ¿no? Vamos a verlo Vamos a la liga Vamos a ir a la tienda de compra-venta Y aquí, ojo, ¿qué? Pueden cambiar esto Que es... Que es al sorteo, ¿no? Al sorteo les van a salir 10 cartas Y les va a salir de todo, ¿no? Como que hicieron un tiro de 10 en los banners, ¿no? Pero ojo que hay también de selección No hay tickets de selección de cartas de batalla Donde pueden ustedes seleccionar la que ustedes quieran, ¿no? Claro que son más caros, pero lo valen Y el más caro es este, ¿no? El de los sets ¿Por qué? Porque aquí está el conjunto de Kula Y que como sabrán Es uno de los mejores conjuntos gratuitos que podemos obtener Y es bastante bueno, ¿no? Sabiéndolo utilizar es muy, muy bueno Así que... Este de aquí también Y las cartas especiales también, ¿no? En las que pueden escoger la carta especial para cualquiera de sus personajes preferidos Sí Esa sería otra manera en la que obtener cartas de batalla, ¿no? También están, por ejemplo Hay otros en los que pueden obtener cartas de batalla también En otros lugares de la Epic Quest puede ser también Pero estos son muy específicos, ¿no? Por ejemplo aquí En el último En el último de todos los Los capítulos, ¿no? Como sabrán El capítulo es el capítulo de culminación En este capítulo pues ustedes Van a poder escoger Obtener también cartas especiales, ¿no? Como fue la carta de Mechaguenis Ahí la ven También está la carta de Chizuru Vamos a ver Vamos a ver si la vemos por aquí Está la carta de Chizuru Está la carta de Goenitz Está la carta de Mari Por ejemplo aquí está la de Mari ¿Cómo lo ven, no? Por aquí está la de Chizuru Sí Entonces son cartas específicas, ¿no? Aquí está la de Rugal también, ¿no? Son cartas específicas para los personajes de esta Epic Quest, ¿no? Están estas cartas en el episodio 0 y en el episodio 1 también Ahorita que ya fue revelado Se viene Se viene un video con esto también, ¿no? Así que estén pendientes Voy a derrotarlos a los tres No sé si en un directo Tal vez O tal vez haga video por video No, no lo sé Todavía no lo he decidido Pero bueno, aquí también podemos escoger, ¿no? Podemos obtener, ¿no? Y esta carta es fabulosa La quiero Y la quiero La quiero Pero bueno Estaba intentando subir un poquito Mi nivel del Epic Buff Para poder pasármelo sin problemas, ¿no? Lento pero seguro diría yo Entonces aquí también podemos obtener las cartas, ¿no? Y ahora muy importante, ¿verdad? Aquí hay algo que deberían ustedes explotar, ¿no? Por ejemplo Tenemos aquí Misiones en las que nos van a regalar cartas Que son muy importantes Que son estas de aquí Estas cartas también nos van a permitir Obtener cartas especiales Que son útiles Por ejemplo esta Esta nos sirve contra Orochi y Saizyu Bastantísimo Porque nos disminuye el daño recibido por quemadura, ¿no? Como pueden ver ahí Y si equipan dos Les va a ser mucho más fácil Sí, entonces van a obtener este tipo de cartas, ¿no? También pueden obtener este tipo de cartas ahí Que son bastante buenas, la verdad Y esta Esta carta que es de lo mejor que se pueden hallar ¿Por qué? Porque esta carta es una carta cambiable, ¿no? Esta carta la pueden usar para cambiarla en el apartado de la compra-venta Se los voy a mostrar ahorita, ¿no? Vamos a la compra-venta Y vamos al siempre No, compra-venta de cartas Bien Entonces no tengo cartas verdes ahorita Pero les voy a dar el ejemplo con cartas especiales, ¿no? Veamos Digamos que quiero la carta de Rugal, ¿no? Pero no quiero cambiar ninguna de mis cartas que están aquí Porque están bonitas y me gustan, ¿no? Así que no las quiero cambiar Entonces, ¿qué hago? Pues cambio estas ¿Lo ven? Son iguales a la verde Pero solo que estas son moradas ¿Sí? Entonces, este tipo de cartas son las que les va a hacer Bastante para obtener las cartas De estas cartas De estas verdes, ¿no? Estas cartas verdes Que son las cartas de las options Las de complemento Que son bastante poderosas, ¿no? Y dicho esto, la verdad es que yo Así es como yo logré completar Como ven, tengo cinco cartas de cada una De K y de máxima Así que yo lo hice de esa manera Como ven, tengo cinco de estas Y se las tengo puestas a la mayoría de mis personajes Porque son las mejores cartas que hay Tengo cinco de esas Tengo cinco de estas ¿Ya? Lo hice de esa manera Bueno, ahora que ya he dado una pequeña explicación De cómo obtener las cartas, ¿no? Y cómo ver más o menos Vamos a ir en cómo subirlas, ¿no? De nivel Sí, vamos a ir en cómo subirlas de nivel Ejemplo Tengo una carta que A ver, por aquí tengo una carta que Que estaba yendo a subir Porque estaba bajada Veamos A ver, una de Kula Una de Kula Tengo casi completo otro C de Kula Así que vamos a ir con otro C de Kula A ver Ya, esto está bien Vamos a mejorar Y les voy a dar mi tip, ¿no? Esto ya lo hice en otro video pasado Pero bueno Vamos a hacerlo también Para que quede claro La manera más fácil Bueno, la manera que yo uso Es esta, ¿no? Uso estas cartas de aquí Que son las cartas de Para aumentar el nivel Y ojo, ¿no? Como pueden ver Hay cartas verdes Hay cartitas de color verde Hay cartitas de color amarillo Y cartitas de color morado, ¿no? Cada una tiene su uso específico, ¿no? Las de morado para las especiales Las amarillas para las cartas Z ¿No? Y para las cartas de Z ¿Sí? Que son estas de aquí, ¿no? Que son las que son de Las que son de tres, ¿no? Como saben Las que se puede equipar todo un conjunto ya De conjunto, digamoslo así ya Para que se entienda Y las otras que son las options Que son las verdes, ¿no? Como ven, estas de aquí son de las verdes Y estas son de las otras, ¿no? Entonces ya ¿Cómo es que yo hago, no? Yo uso estas cartas Hasta llegar al nivel 6 ¿Sí? Porque hasta el nivel 6 Se puede llegar con estas cartas ¿Sí? Lo ven, ¿verdad? Vamos a ir llegando al nivel 6 Con estas cartas, ¿no? Entonces ahora uso tres Y pongo dos de las otras Para que siempre aquí Se fijan aquí ¿No? Donde estoy clickeando Si ven Aquí deben obtener el 100% siempre ¿Por qué? Porque esta es el La probabilidad de aumento De la habilidad Entonces Lo que nosotros cuando Queremos maxificar una carta Necesitamos es ver Que suba la habilidad Porque esto es lo que le hace Una carta poderosa No esto No el nivel Solo el nivel que dice aquí No, aquí dicen Como ven ustedes Dice 25 No Así esta carta esté a nivel 30 Al máximo Con 6 estrellas Pero tiene uno de habilidad No sirve No va a estar completa Sí Les va a dar Un porcentaje mínimo De todo lo que es La potencia Que tiene la carta Entonces lo importante Es subir el nivel De la carta El nivel De habilidad De la carta El nivel De la carta En sí Lo pueden subir Después Obviamente Claro que está En nivel 30 También es bueno Sí ayuda bastante Pero más importante Es el nivel De habilidad Porque como les digo Si es que no tienen El nivel de habilidad En 10 En el máximo No van a poder sacar El 100% Que la carta Puede ofrecer Entonces vamos ahí Vamos ahí Le vamos ahí Como ven Conseguido Sube a nivel 4 Aquí se pone Un poquito más difícil Vamos a poner 4 de las De 4 estrellas Y le damos ¿Dónde se consiguen Estas cartas Que estoy usando yo? Pues la mazmorra De cartas Semanal Ya les voy a mostrar Cuáles No se preocupen ¿Existen cartas Especiales Estas? Sí existen Un chorro De cartas Especiales Que son de nivel 5 Son muy difíciles De conseguir Pero ya les voy a decir Cómo conseguirlas También No se me preocupen Entonces Una vez que hemos llegado A nivel 6 Ya no nos da Por ejemplo Si ponemos las de nivel 4 Que yo tengo Que son las máximas Nos da solo un 85% De probabilidad De subir la carta ¿No cierto? Y es poco Entonces vamos a Desequipar todas ¿No? Y nos vamos a ir aquí Entonces Lo que vamos a hacer Es escoger una carta Por ejemplo Una carta en nivel 4 ¿No? De 4 a 3 Como puede ser esta ¿Sí? O puede ser Esta de aquí Yo también ¿No? O podría ser Esta de acá No sé Cualquiera de estas ¿Verdad? Y si ustedes se dan cuenta Si yo cliqué En una de estas De 4 estrellas Vamos a fijarnos acá ¿No? Vamos a fijarnos acá En las de abajo Dice que esa carta Está en nivel 16 Pero tiene nivel 7 De habilidad Esto conseguí Porque En la mazmorra pasada Yo jugaba La mazmorra semanal Y me salían Muchas cartas De esas ¿No? De 4 estrellas Del set De May De 4 estrellas Entonces Lo que sucede Es que si ustedes Unen 2 cartas No necesitan Demasiadas cartas Para Subir de nivel O sea Sube el nivel Enseguida Solo con una carta ¿No? El nivel de habilidad Y estas cartas Se usan como Como complemento Como les digo Como para alimentar A las cartas De otras ¿No? Estas cartas ahorita Son como el Como el alimento Digámoslo así Como lo que le va a servir Para que la carta Puede evolucionar más ¿No? No sé si me hago entender Pero Por ejemplo Verán Vamos a hacer Vamos a ver un ejemplo ¿Ya? Ya con esta vamos a ver Sí Justamente Ya Verán Vamos a darle atrás Vamos a darle atrás Y vamos a ver La carta de Kazumi ¿No? Vamos a ver La carta de Kazumi Ok Aquí tengo una carta De Kazumi No 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 Veamos No es la misma Vamos a ver Como una de Mai mismo ¿No? Como pueden ver Aquí tengo La carta de Mai ¿No? Miren esta carta Ya está en nivel 6 Si yo le doy A mejorar Vamos a poner acá Y si es que quiero mejorar Con estas cartas Me va a dar El mismo problema Del otro ¿No? Me da solo Un 85% De probabilidad ¿Sí? Pero Ahí va el pero Pero Si uso la misma carta Me da el 100% Enseguida ¿Ya? Entonces lo que yo quiero hacer Es que esta carta Llegue a nivel 10 Para con esta carta Alimentar a la carta De Kula Y que me deje Aumentar el nivel De habilidad De una sola ¿Ya? Y es lo que vamos a hacer Vamos Vamos a hacer crecer Esta carta Se va a nivel 7 Sin problema Le ponemos otra vez De la misma Y miren de nuevo 100 Le damos ahí Le damos a aceptar Y vuelve a crecer La habilidad Listo Estamos en nivel 8 Damos una más Para que llegue a nivel 9 Ya Hemos alcanzado El nivel 9 Una vez conseguido El nivel 9 Le damos atrás Le damos otra vez atrás Y nos vamos de nuevo Con nuestra carta de Kula Que estábamos Intentando subir De nivel Era la carta Que estaba equipada Con Ángel Creo que era Esta Si Entonces Vamos de nuevo A mejorar Y nuevamente Vamos explicando Si le pongo Todas estas cartas No me va Porque me da un 85% Y me puede dar error Entonces esas cartas Se van a perder Así que no lo vamos a hacer Vamos a ir a la segura Y vamos a usar La carta que acabo De impulsar Al nivel 9 Para poderlo hacer Le damos Y miren Es un 75% Cerrado A eso le sumo Dos de estas Y me da un 100% Ya Me hago entender De esa manera Eso es lo que ustedes Deben hacer Y no funciona Solamente con cartas De 4 estrellas Por ejemplo Tengo aquí cartas De 3 estrellas Que son las que más te dan Por ejemplo Si ven ahí Las cartas Que las puede usar Por ejemplo Esa carta está A nivel 10 Como lo ven aquí Si lo ven aquí Está a nivel 10 De habilidad Y 15 de carta No está al tope Lo hice igual Le puse la misma carta Una vez Para que suba Nivel 2 La misma otra vez Para que suba Nivel 3 Y así sucesivamente Hasta llegar A nivel 10 Y si pongo Todas estas También llego Al 100% De una De una sola Sin gastar Muchos recursos Ni nada Esto funciona Mucho mejor Si es que pudieran Por ejemplo A esta carta De Mike Está ya Ya a nivel 9 Transformarla En una De nivel 5 Es mucho más El impacto Es mucho más grande Y van a poder Subir sus cartas A nivel 10 Así enseguida Así que les recomiendo Jugar la mazmorra De cartas semanales Y todas las cartas De 4 estrellas Que les salga Evolucionarlas Irlas mejorando Con la misma Carta Que no les cuesta Nada prácticamente Hacerlas Que lleguen A nivel 10 Para alimentar A las cartas Que realmente Quieren que estés En al tope Si Si me hago entender Entonces vamos A hacerlo Como ya lo hicimos Entonces vamos A hacerlo Vamos a escoger La carta De Mike Ahí está Y vamos A poner Una de estas Y una de estas O no Dos de estas Mejor Más rápido Y le damos Si ven Cambia Nos aseguramos Del 100% Para que la carta Suba de nivel Y no gastamos Muchos recursos Y listo Subida de nivel Entonces esa sería La explicación De la manera Más Más efectiva De subir Las cartas De batalla Y lo podemos Volver a hacer Lo podemos Volver a hacer Por ejemplo Nos vamos de nuevo Aquí Buscamos otra carta Que ya esté subida Otra carta de nivel 4 Que ya esté subida Se me ocurre esta Ya Ahorita me da un 43% Pero no importa Porque tengo estas todavía Y puedo llegar De nuevo al 100 Bueno Casi al 100 Me falta un poquito Vamos a ver si tengo otra Entonces vamos a poner Otra de 4 estrellas Veamos otra de 4 estrellas Por ejemplo Estas de Kyo La verdad Esa no me gusta Para nada No sé si ponerle Esta Por ejemplo Me da un 94% Le pongo una de 3 97% Otra más Y 100% Le damos a aceptar Y subimos a otro nivel Sin esfuerzo Sin nada Tranquilamente Si usáramos de nuevo Solo estas Ya no nos alcanza Para nada Un 48% No nos va a subir Nunca prácticamente Así que bueno Esa sería la explicación De cómo subir Las cartas de batalla Y ahora vamos a ver En dónde Vamos a obtener Los recursos Para alimentar Nuestras cartas Y es en donde Les decía En la manmorra De cartas Semanal Aquí Como ven Cada semana Sale un set Esta vez Está el set De Kyo Que está ahí Que es la carta Que más le van a dar Pero como les digo Hay que ver el provecho Hay que saber Aprovecharla Les van a dar Muchas de estas cartas Así que Ustedes las van a subir A nivel 10 Para alimentar A las otras cartas Que quieran subir De igual manera Aquí pueden escoger Las cartas De estas Que son para Subir la habilidad De las cartas De otras Aquí es donde salen Estas Salen las verdes Y también Las moradas Aquí es Todos los recursos Que ustedes van a Necesitar Para maxificar Sus cartas Listo Creo que he abordado Todos los temas Y creo que les he dado Mis mejores tips Ya me quedo Ya me estoy quedando Sin Sin secretos Se los estoy contando Todo ya Así que bueno Espero que les haya gustado Espero que Que les sirva Esta información Espero que la pasen Excelentemente bien Y bueno Quiero que Me dejen un comentario Acerca de la La imagen de nuestro amigo Que nos hizo Para el canal Y también quiero Avisarles Que al día sábado Estaré haciendo Un directo Ya quedamos con los chicos En el discord Que vamos a hacer Un directo En el que Intentaré Darles unos consejos De como armar A sus personajes Y que cartas Le pueden servir A sus personajes Más o menos Viendo El tipo De personaje Que son Y más o menos Viendo Las habilidades Que tienen Y ver Que cartas Les beneficiarían Más Y que cartas No Entonces Bueno Chequenlo Veanlo Para ver Que tal Si es que Nos sale bien El primer directo Del canal Y a ver Que tal Nos va Y bueno Déjenme en los comentarios También Como les decía Que Su opinión Acerca de la imagen De nuestro amigo Que nos hizo Para el canal Y también Recuerden Pasarse por la descripción Estaré dejándoles Ahí el link Del discord Para que se unan Espero que se sigan Uniendo Ya tenemos Unos nuevos miembros De ahí Que pues Están más activos Están conversando Entre ellos Pues Estamos ahí Conversando Entre todos También Y pues Vamos a ir creciendo Un poquito Espero que La hayan pasado Muy bien Espero que les haya servido Y adiós Nos vemos en la próxima